Vamos con la segunda parte de Jenny y Sumit, como saben estamos haciendo reseñas del programa de todo en 90 días de la plataforma que está por Max y bueno son programas de Discovery Home and Health y la semana pasada empecé a contarles la historia de Jenny y Sumit la primera parte, ahorita les traigo la segunda parte, yo creo que esto lo vamos a dividir máximo en cuatro partes no quiero hacerlo tan largo, voy a seguir viendo los demás capítulos y si veo que ya no hay tanta polémica, igual y en el próximo terminamos esta relación vamos viendo cómo salen las cosas, ¿no? Y pues Jenny, recordemos que Jenny es una señora de 60 años de la India, de Estados Unidos Jenny es una americana, vive en Estados Unidos, tiene 60 años y se enamoró primero de Michael Jones, quien según era un chico de Londres pero resultó que no tres doritos después, resulta que era Sumit de la India no, no era Michael Jones, era Sumit de la India entonces para esto ya tenían bastante tiempo hablando una vez que estuvieron hablando, se enamoraron por ahí debió presuntamente haber un tema de soledad y pues ella decidió perdonarlo, viajar a la India para casarse con él porque decidió que era el amor de su vida aquí les voy a poner la foto de Jenny y Sumit y bueno, pues les voy contando en que nos quedamos nos quedamos en que no solo le mintió diciéndole que era Michael Jones cuando no lo era, también le mintió diciéndole que era soltero y que si ella iba a la India, dejaba todo por él pues ellos se iban a casar e iban a vivir felices para siempre pues resulta que ella se va a la India espera, espera, él después de muchas mentiras le termina contando la verdad porque lo descubren y pues resulta que Sumit era otro, otro del tipo de nodal porque pues resulta que estaba casado ay no, esta historia me suena, me suena muy familiar no sé por qué, no tengo idea que la hizo ir hasta la India y le resultó casado ay no, 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 cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y bueno, pues resulta que sí, salió casado Jenny en el momento que se enteró pues estaba en shock, no lo podía creer no creía que Sumit le hubiera mentido de esa manera porque cuando ella lo conoció pues él era soltero y nunca se enteró cuando se casó cuando sucedió todo esto bueno, pues ella se enteró que era casado y decidió regresarse a Estados Unidos ya se tenía que regresar porque al final de cuentas la visa pues ya se le iba a vencer así es de que se regresa a Estados Unidos mientras él se queda en la India pues arreglando toda la situación para lo del divorcio así es de que sí, nuevamente Jenny lo vuelve a perdonar y dice, el amor lo puede todo él explica que él no se quería casar sí, sabemos que en la India hay un tema de matrimonios por conveniencia matrimonios arreglados los papás te presionan para que te cases cuando llegas a cierta edad y él argumentó que eso fue lo que sucedió en su caso que sus papás lo obligaron o lo presionaron para que se casara porque ya tenía 30 años y se tenía que casar y él pues fue obediente con sus papás pues por todo el tema de la sociedad de la India así es de que Jenny, sí, decidió perdonarlo ay no este, vamos con los comentarios y les sigo contando qué ha pasado con esta pareja ahorita estás viendo aquí los mortales México está buenísimo no, no lo he visto vi que ya lo subieron lo voy a empezar a ver igual la próxima semana les traigo un resumen de un caso su amor va a ser pasajero lo veremos ya puse mi like muchas gracias eh, güita para seguir con el tema de la mexicana al menos que hayan 200 likes ya saben 201 likes 147 ahí en este momento y estamos 409 personas en vivo le hizo catfish a la pobre Jenny vaya que sí Michael Jones de los Jones de Nueva Delhi de toda la vida obvio agüita de nana no vas a estar hablando ay no su mit se parece ay no sean así ay no ese güey de camisa roja se parece al criptomoneda ay no está buenísimo toda esa serie me la venté toda la suegra más joven que la nuera la suegra se iba ay ya sé no, 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 no una cosa polémica este dice para acá amiga date cuenta al menos la señora N tiene la justificación de que era joven pero esta señora no lo justificó diciendo que pobrecito los papás lo obligaron a casarse ay no a la que no deje like se le aparecerá un Michael Jones a seducirla ni siquiera pagó por evento ni ni siquiera pagó por evento está tan entretenido como los lives de güey dice Jenny fan de su relación asumite ya la primera esposa ay también había una primera esposa ay no ay no de qué estamos hablando esta historia ya la conté en este momento sentí que tenía un déjà vu que me regresé dos o tres años antes cuando estaba contando una historia muy parecida donde había una primera esposa un hombre casado ay no, no, no una extranjera que llega a la India no, no, no este yo había entendido que lo obligaron a casarse para que no se fuera con Jenny porque ella es más grande que su mamá no lo obligaron a casarse por el tema de la edad y todo esto la inglaterrense fan de su relación no sean así este cuento de que se casan por obligación es el cuento que hacen a todos si me imagino si me imagino de qué me perdí Jenny Sumit es una pareja de una señora estadounidense de 60 años y un hombre de la India casado con una primera esposa ay no este ya dejé mi like pero por cultura general chisme jamás obvio historias de la vida que suceden una cosa es que el amor no tenga edad y otra cosa es irse a los hogares de jubilados a buscar el amor 200 likes por la mexicana en la India por Dios y el chisme de Nodalia Ángela ya lo contó y eso es de aborrotado las redes no manchen por ella 15 likes normal se parecen feroz no creen ay no sé yo no sé este dice la deja en la calle a la viejita y la hija llega y se hace un alboroto no estén spoileando lo bueno es que esta relación no creo que vaya a haber bebés gracias a Dios de casualidad esto no era criptomagnate no no era criptomagnate pero también trabajaba en un call center ay no cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia yo me encontré esta historia por casualidad ustedes me pidieron que reaccionara a esta y yo obedezco sus órdenes ustedes fueron las que eligieron esta relación así es de que a mí ni me echen la culpa este y bueno les sigo contando resultó que ella se regresa a Estados Unidos y pasan seis meses bueno entre una temporada y otra pasan seis meses ella se regresa a Estados Unidos él se queda en la India tratando de divorciarse y este siguen hablando y él sigue diciendo que le mintió sí pero pues porque la quiere mucho para protegerla que los papás lo obligaron a casarse etc etc así es de que ella lo lo perdona lo justifica y decida regresar a la India para esta vez apoyarlo con el divorcio y esta vez sí casarse así es de que ella empieza la nueva temporada donde ella está en Estados Unidos durmiendo en el sofá de su hija porque para esto ya había vendido todo ya pues se suponía que se iba a mudar a la India se iba a casar y se iba a quedar por allá cosa que pues no sucedió así es de que se regresa su hija sus amigas todo el mundo le dice ve las banderas rojas no son rojas son moradas el hombre te engañó estaba casado toda esta situación y tú ahí sigues de aferrada ¿no? por su lado él le explica a sus amigos que se quiere divorciar que se va a divorciar que ya no quiere estar con la primera esposa y los amigos le hacen ver que la sociedad no va a aceptar esa relación con una persona o bueno sí con una persona 30 años mayor que él que no le va a dar hijos y que al final de cuentas pues el tema del divorcio sabemos que es complicado en la India entonces que no iba a ser nada fácil divorciarse sin embargo la primera esposa decidió sí darle el divorcio después de tremenda humillación obviamente y ella dijo ya no quiero nada consumir no me interesa sumir le doy el divorcio pero como allá pues sabemos el sistema de matrimonios arreglados el sistema de la dote y toda esta situación pues el papá de la primera esposa le dijo a Sumit sí citamos el divorcio siempre y cuando nos regreses los 20 mil dólares que invertimos en su matrimonio y Sumit sin trabajo desde que Jenny llegó a Estados Unidos a la India él seguía sin trabajo ya habían pasado seis meses que Jenny estuvo en la India más seis meses que ella se regresó o sea casi un año sin trabajo y tenía que pagar diez mil dólares adivinen quién le iba a ayudar para pagar esos diez mil dólares a ver alguna idea veinte mil dólares perdón diez mil alguien le iba a ayudar y diez mil alguien más le iba a dar esos otros diez mil quién creen que le vaya a dar el dinero para poderse divorciar no lo van a creer no las leo en el chat en lo que les sigo contando y bueno pues resulta que Jenny se regresa a bueno está en Estados Unidos va con un asesor financiero y este le ayudó en la temporada pasada a hacer el trámite para que ella sacara seis mil dólares de su cuenta de retiro anticipado y en esta ocasión bueno pues le dice al asesor financiero que necesita tomar su jubilación anticipada porque pues se va a volver a se va a regresar a la India y necesita dinero porque su mit necesita pagar los diez mil dólares y aparte pues no tiene trabajo el angelito no así es de que el asesor financiero le dice que sí pero que va a ganar un o que va que le van a quitar un treinta por ciento por jubilación anticipada ella dice que está contra la espada de la pared y que se los den así es de que en vez de más o menos como novecientos a mil dólares al mes la jubilación anticipada son seiscientos dólares al mes y con eso tiene que vivir aunque ustedes dirían bueno pues en la India igual y con seiscientos dólares los dos trabajando más el programa más esto si la hacen pero estamos hablando que es la jubilación los ahorros de toda la vida de ella por un capricho presuntamente para irse a vivir con su mit una señora de sesenta años pero bueno total de que le dan la jubilación anticipada ya está preparando todo para irse a la India y una de las hijas le dice sabes que mamá yo no estoy de acuerdo con esto entiendo que lo casaron y todo esto pero pues que al menos te mande una prueba de que efectivamente si se está divorciando pero él no le puede mandar ninguna prueba porque no es como en Estados Unidos no hay pruebas no hay nada pero ella cree que cree fervientemente en él así es de que agarra hace sus maletas y se regresa a la India con él una vez llegando a la India si lo presiona y le dice tenemos que ir con el abogado tenemos que ir con el abogado porque pues básicamente no te creo y después de todo lo que le había mentido o sea normal normal y todavía es que si me estoy divorciando pero yo no sé por qué no me cree ay por qué será por qué será que no le cree pero bueno total de que van efectivamente con el abogado el abogado les confirma que sí que sí se está divorciando que tiene que pagar el dinero y que ya empezaron los trámites que en la primera audiencia por decirlo así pues que ella dijo que sí quería el divorcio como es un divorcio en mutuo acuerdo pues es mucho pero mucho más fácil pero al final de cuentas lleva su tiempo no es como que los dos vayan al juzgado digan nos queremos divorciar y ya se los den en la India es diferente entonces pues ahí está la situación en otra de esas Sumit quiere llevar a Jenny con sus amigos y las esposas de sus amigos pero cuando llega el día de la reunión solamente van los dos amigos y van sin esposas una dijo que no que no quería conocer a Jenny que no quería ver a Jenny porque al final de cuentas Jenny como que se estaba metiendo en una relación no estaba bien lo que estaban haciendo y ella no la acepta entonces no la quería ver y la esposa del otro amigo casualmente estaba con un malestar estomacal y no pudo acudir Jenny se sintió bastante mal pero dijo bueno pues es parte de lo que tenemos que enfrentar por el otro lado la familia de Sumit no quiera Jenny no la acepta no la va a aceptar porque aunque se divorcien los papás tienen que dar el visto bueno porque no me lo pregunten pero los papás tienen que aceptar la relación entonces este se ven con el hermano de Sumit les explican la situación y que por favor los ayude a conversar a los papás de que este se quieren casar están enamorados toda esta situación el hermano dice bueno te voy a ayudar y este y los papás hablan con Sumit y le dicen este está bien vamos a vernos y vamos a platicar así es de que para esto ello Sumit le dice a Jenny vamos vamos a hablar con mis papás Jenny le dice no no voy a ir a hablar con tus papás porque tus papás no me quieren no este no me han tratado bien pues de mujer sola no me han bajado y yo no quiero ir a pelear con ellos no ve tú y habla con ellos para esto hasta este punto los papás de Sumit nunca habían salido en el programa Sumit llega a la casa de los papás y los papás pues básicamente lo reciben ay no con una cara y los entrevistan por aparte a los papás y les preguntan que por qué no quieren a Jenny y todo esto y aquí se revela la verdad esto no lo veía venir la verdad es que no lo veía venir el güite es muy típico aquí en Estados Unidos en México y en todo el mundo hay muchos hombres de la India casados y buscando una mujer para sacar su green card en Estados Unidos esta foder profesional somos el call center uy ya lo vi ya cansan estos problemas entre ellos son de años la pobre Jenny le está la está acabando la pensión me alucina que con el acento tan fuerte los indios hablando inglés y siendo Jenny angloparlante se creyera que era Michael Jones yo también la verdad es que pues estaba cegada no, no hay otra no hay otra este, no hay otra por ahí Jenny no es madura y se aprovecha de eso la Jenny ya estaba tan cegada con la imagen de Michael Jones que se le olvidó mencionar el acento las castas es muy importante ¿con quién se va a casar Jenny? ¿con Michael Jones o con Sumit? pues este dice el típico tengo que pagar 100 pesos para ver cómo le hago ja, ja, ja indirecta, indirecta guiño, guiño no me los vayas a dar yo los tengo que pagar y es mi responsabilidad ¿no? casi, casi Jenny pagaría todo qué tonta quedarse sin el dinero de su jubilación en Estados Unidos se ha arruinado el futuro 600 dólares al mes ya es la mensualidad de un carro de medio pelo por 5 años sí, la verdad es que yo también creo que tomó una muy mala decisión 179 likes y más de 200 infiltrados órale a esos canales este si Jenny fuera rica las cosas serían diferentes Jenny no es sí con 60 años y poniéndose en esa santo Dios ese tema no lo conozco tan bien destruyó su vida por un mantenido hola hola Adri ¿cómo estás? bienvenida y bueno ya después de esto Sumit llega a la casa de sus papás y como les digo entrevistan a los papás por aparte y cuando entrevistan a los papás les preguntan ¿por qué no quieren a Jenny? y aquí viene una gran revelación que eso sí no lo veía venir resulta que muchos años antes de que ellos empezaran esta relación y que Jenny regresara a la India y todo esto Jenny ya había ido a la India estuvo cuatro meses en la India antes de que él se casara y él la llevó a la casa de sus papás ella estuvo por decirlo así encerrada en un cuarto pero ella conoció a los papás de Sumit y ellos le dijeron que eran amigos no que tenían una relación los papás ni siquiera pensaron que realmente pudieran llegar a tener una relación por el tema de la diferencia de edad y a los papás les dijeron que se habían conocido por Facebook y que eran amigos por Facebook que Jenny quería ir a la India para conocer las costumbres etc etc y ellos la aceptaron en su casa como una invitada como una amiga de Sumit cuando pues a palabras de los papás ellos no sabían que tenían una relación y pues jamás la hubieran aprobado y la mamá sentía que Jenny se había aprovechado de su buena fe de su buena voluntad al haberse quedado ahí y no haberles dicho la verdad por el otro lado bueno pues tiene 30 30 años es 30 años mayor que su hijo no le va a poder dar descendencia eso es este algo muy malo y por el otro lado si lo dijo la mamá como mi hijo va a casarse con una mujer más joven más grande que su madre o sea su madre es más joven que su esposa no 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 y el papá pues básicamente es invertí muchísimo en ti en tu matrimonio en todo esto y cómo es que te quieres divorciar porque para ellos o sea no está bien que Sumit se quiera divorciar porque está mal visto por la sociedad etc etc así es de que pues él llega le habla con los papás y aquí también hay un enfrentamiento y nos dejan entrever que los papás lo presionaron muchísimo o sea si estaba diciendo la verdad este que los papás lo habían presionado muchísimo para que se casara y que hiciera las cosas de acuerdo a las reglas de la sociedad a las normas de la sociedad porque pues al final de cuentas la sociedad así es como lo marca y el que dirán era muy importante para los papás así es de que como era importante pues él siguió las reglas el matrimonio no funcionó y por lo que dejaron entrever con la chica que se casó Sumit o la que le eligieron pues no era una chica como tan dócil una chica que se haya portado bien y ese portado bien no sé a qué se refieran si no era Sumisa si no sé o se dio cuenta que Sumit estaba con otra no ahondan mucho en eso pero nos dan a entender que sí que la pasaron muy mal cuando la chica estuvo ahí viviendo en su casa la primera esposa por decirlo así y que la primera esposa pues al final se cansó de ello se quiso regresar con su familia como divorciada y el papá de la primera esposa pues les está pidiendo los 20 mil dólares de los cuales el papá de Sumit está asumiendo la responsabilidad porque por decirlo así ellos se equivocaron en elegir a la esposa entonces están pagando los 10 mil dólares para que Sumit y están apoyando a Sumit para que se pueda divorciar aquí los papás siguen sin aceptar a Jenny y dicen vamos a hacer el intento de aceptarla pero en realidad este no nos gusta no queremos que estés con una mujer tan mayor y este nosotros queremos que tengas hijos entonces es como ah pues como ellos quieren que tengas hijos pues está bien y cuando Sumit les dice que no quiere tener hijos y que quiere hacer su vida ay no el chantaje de la mamá de eres un egoísta como te atreves tú eres el hijo mayor porque aparte es el hijo mayor tú te tienes que encargar de nosotros eres un egoísta por querer vivir tu vida y yo así de ay no 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 es posible este hablando de egoístas ¿quién será la egoísta? ay no este vamos con el chat qué edad tiene el mantenido el esposo este 30 años bueno en ese tiempo ella tenía 62 y el 32 se llevaban 30 años en cuanto se le presenta otra gringa más adinerada Sumit le hace a Jenny what Jenny who Jenny show pescado se repite la historia ya 200 likes ya vamos la señora Jenny me imagino que ahí recuperó su pensión de jubilación yo tengo 60 y no se me ocurriría tener un marido de la edad de mi hijo ay no es que es es choqueante ponerse un dedorce y perder su jubilación por mantener a un adulto funcional hecho y derecho exacto tal cual que ya para ese punto tenía un año sin trabajar ay no este ponerse dice ¿dónde escuché esta historia de que la chica quería conocer la India etc etc cualquier parecido con la realidad ay no sé yo también me sentieron déjà vu de verdad estaba viendo esta historia y dije ¿qué está pasando? ¿qué tiene? Karina Fuentes dicen que cobran poco menos de mil dólares por programa para la pareja se supone ajá que son de mil a mil quinientos dólares por pareja por episodio sí es poquito a mí también me parece muy poquito dice recordatorio de que mexicana en la India también dijo que quería hacerle un matrimonio arreglado a su hija y se enfadó cuando le criticaron por eso yo tampoco la aceptaría es muy grande para él sí 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 es grande para él este el amor no tiene edad Luli ay no es que eres bien quien sabe cómo a lo mejor dicen que la primera esposa no era sumisa y que era complicado porque la chica no quería ser esclava de la casa conociendo la mentalidad tradicional de la India yo también creo que era por ahí que va por ahí o sea los padres se equivocan eligiendo la nuera pero es Jenny la que debe pagar veinte mil dólares algo así no hasta eso que fue consciente le pidió diez mil a su papá y diez mil a Jenny o sea muy considerado el muchacho no sabes la consideración que él tuvo cuando Jenny se queda sin dinero y sin marido se regresa a Estados Unidos la van a echar la culpa al hombre de todo amor a primer mentira ay ese título está bueno este la urgencia parental de decir que somos egoístas por querer vivir nuestra vida totalmente este exacto maridos adultos y funcional lindos sin trabajar donde habré visto eso ay no sé no sé otro déjà vu otro déjà vu ay no bueno ya perdí a Sumit si trabaja no son tan exigentes salen al programa y genera dinero es trabajar trabajar lo que se dice trabajar no lo sé este estas señoras extranjeras se van por amor a conocer a la india y se creen las más indias de todas las indias pero se les nota lenguas que odian la cultura y nos adaptan que les pasa a ver si no te ganaron la exclusiva ya ya voy ya voy para allá y bueno pues hasta ahí se queda la segunda parte de Jenny y Sumit donde este pues esto es lo que ha estado sucediendo todo lo que ha estado